¿Están con frío o no? Llegué a Sofía con sus chochos. Martina, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Ágata. Ahí sí. Vierta, desapareció Javier. Hizo la cimarra. Ana Sofía, ¿qué hicimos la clase pasada? ¿Te recuerdas o no? No, más o menos. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Ah, ya, ya, ya. Acá está. ¿Escuchamos una canción? Sí. ¿De quién era la canción? De, ay, no me recuerdo el nombre. ¿Mi maestra? Francisca Valenzuela, pues. ¿Profesora? Ah, es que yo estoy loca. Yo tengo que... Era de Francisca Valenzuela la canción que escuchaban. Ya, en eso estuvimos trabajando. Y ustedes llevaban de tarea, tenían que escribir una autobiografía. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. De las cuales me han llegado muy poquitas. Muy, muy poquitas. Ana Sofía, ¿mandó su autobiografía? No, no, tía. No la he mandado. Ya, pues mándela luego, porque yo tengo que revisar. ¿Ya? Si del curso me han llegado seis. Todo lo que ha llegado. Ya, vamos a ir a lo nuestro. ¿Profe? ¿Le llegó la mía? Javiera, sí. Ah, ya. Sí. Incluso hubieron unas que lo hicieron igual que la que les mostré yo con dibujito. Sí, la de Sofía también me llegó. Ya. Vamos a comenzar el objetivo de hoy día. Hoy día estamos a 7 de julio, coloquen la fecha. ¿Profe? Sí. Pregunta. ¿Usted reviso mi trabajo? Sí, vi tu trabajo. Me entretuve mucho, Luciano. Muy bueno su trabajo. Porque tenía miedo de que no se enviara. No, o si no, yo te habría mandado el correo. No, sí llegó. Lo vi también, él lo hizo con dibujo, bien entretenido. La Trini hizo un video, perdón, la Mariel hizo un video. Ven que estuvieron bien creativos. Chiquillos, ¿ustedes han escuchado hablar en música de la palabra décimas? ¿Les suena la palabra décimas? Luciano, ¿tú has escuchado la palabra décimas? Que no sea en matemáticas, sino que en otra. No. 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 Ya, vamos hoy día a ver qué son esas décimas. Así que vamos a colocar la fecha en el cuaderno. Y nos vamos a conocer qué son las décimas. Ya. Si ustedes se fijan, yo aquí en la portada coloqué unas personas que están tocando guitarra. Son unos dibujos. Ya. Es porque las décimas son, nacieron en el popular de la gente, como en el campo. Ya. Hoy día lo que vamos a hacer, vamos a leer y comprender poemas en décimas. Hay dos poemas en décimas en el libro, así que vamos a analizar el primero. Y el primero, el primero tiene que ver con el desierto florido. ¿Ya? Así que vamos a trabajar un poema que está en el libro de ustedes. Una de las personas que trabajó mucho las décimas fue Violeta Parra. Sus canciones. Y ahora vamos a saber qué son las décimas. Voy a correr un poco la foto. Ahí. Ya. Mira, una décima es un tipo de estrofa. A ver. Formada por diez versos octosílabos. A ver si... Ah, no. No se nota si hago eso. A ver. Ya. Entonces las décimas son estrofas que tienen diez versos. ¿Ya? Y que si nosotros sumamos las sílabas hacia el lado, dan ocho sílabas. O sea, lo importante que tenemos que saber es que es un tipo de estrofa formada por diez versos octosílabos. Y que tienen rima consonante. Vamos a ver si lo puedo subrayar. Ahí sí. Ahí sí. A ver, gente. Ya. Eso es lo importante que debemos saber de la décima. Y como les decía, estas décimas salieron, nacen en el campo. O sea, forma parte del popular de la gente. Y lo usan mucho los cantores cuando, no sé si alguien ha ido alguna vez a, cuando se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen en la, en el templo de Maipú. ¿Ya? Cantan mucho en décimas para los, para, ay, eh, para Navidad. O a veces en los funerales que son en el campo. Y se van transmitiendo de generación en generación. ¿Ven? Nació de la tradición campesina de la zona central. Y llegó esto a América en el periodo colonial. Más o menos en el siglo XIX. Se han ido renovando. Apareció este señor, que es Álvaro Prieto. Y las llevó como más, más cercana porque las hizo como para niños. ¿Ya? Mira, acá tenemos un ejemplo. Tiene 10 versos. Se fijan del 1 al 10. Pero esta palabra de aquí. Mira, mucho. Lucho. Voy a tratar de destacarla. Lucho. Ya, esas 3, si se fijan, terminan iguales. Es una rima consonante. La segunda y la tercera van a terminar iguales. La sexta con la séptima y la décima terminan iguales. Y la 8 y la 9 terminan iguales. No sé si se fijan cómo van las rimas consonantes. No es que vayan en cada verso, sino que tienen un orden. ¿Dónde deben ir? Imagínate la gente en el campo, ¿no? Tenía idea que existía, que eran rimas consonantes, aneasonantes. Pero sí era capaz de crearlas. Ya las creaba y las cantaba. Y dentro de esto aparecieron muchos artistas populares que nosotros vamos conociendo que cantan. La primera que se dio a conocer en esto fue la Violeta Parra. Porque la Violeta Parra recopiló muchas canciones que estaban como perdidas. ¿Ya? Su hermano Nicanor, que fue poeta, también escribió en décimas. Víctor Jara tiene unas que tienen que ver con la Navidad, con el nacimiento del niño Dios. Jorge Yáñez, y así una serie de artistas que las han utilizado. Pascual y la Vaca. Son muchos los artistas que hacen uso de esta, pero no tan marcado como lo hacía Violeta Parra. A ver. Vamos a ir ahora a trabajar con un poema que está en décima. Ya sabemos entonces, Agatha, ¿qué es una décima? Lo que yo entendí es que es un tipo de estrofas formadas por 10 versos ortosílabos. Ya, y que tienen rima consonante. O sea, que las palabras terminan iguales al final. Ya, si decíamos Lucho, Sucho, o sea, iban terminando de la misma forma. Pero tienen un orden determinado. ¿Ya? A ver. Martina, cuando llega un alumno nuevo a clase, a tu curso, ¿cómo actúas tú? Lo ignoras, tratas de acercarte a él, ¿cómo es tu relación con los alumnos? Lo intento conocer. ¿Ya? Intento conocer. ¿Ya? ¿Y el Amaro qué hace cuando llega un alumno nuevo? No sé, es que, no, 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 o sea, intento conocerlo, le pregunto de dónde viene, cómo va a ser su propio colegio. Ya, y cuando tú llegaste como alumno nuevo, ¿qué te preguntaban? No acuerdo. ¿Ni te acuerdas ya? No. ¿Ya? ¿Y tú, Sofía, está ahí, qué haces cuando llega un alumno nuevo al curso? Eh, o sea, conocerlo. ¿Tratar de saber quién es? Sí. ¿Ya, de dónde viene? Ese tipo de cosas. Sí. Ya. Estoy, estoy incómoda, me quedó un cable atrapado en el computador. Ahí, sí. El poema que vamos a leer hoy día tiene que ver con, con esto. ¿Ya? Así que nos vamos. ¿Se ve el, el power? Sí. Ya, nos vamos a ir a la página 116. A la página 116. A la página 116. Y vamos a ir leyendo mientras escuchamos la canción, ¿ya? ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos? A ver. Se me olvida que este tiene... Javiera se ve... A ver ahí. Javiera se ve. ¿Una página de YouTube? No se ve lo mismo que antes. Ya, vamos a dejar, voy a hacer todo al revés. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí, sí. Ya. La compañera llegó de un país vecino. Acá la trajo el destino, sin que ella lo quisiera. Después de una larga espera, en una aburrida aduana. Llegó la linda de Juana a sentarse al lado mío. Y me hice conocido como amigo de la peruana. Esto pasó hace mucho, y hay cosas que no recuerdo. Pero me siento muy cuerdo, pa' acordarme de un tal lucho. Que a veces hacía el cucho, pero era bien re malilla. Se transformó en pesadilla, y en el juez de una condena. A Juana por ser morena, le hacía esta zancadilla. Siempre se reía de ella, y eso que era muy linda. Al menos a mí su pinta, me hacía encontrar la bella. Y comencé la epopeya de ese bombo en defensor. De la magia y el honor, de mi compañera de banco. Me sentía como en zancos, producto de un gran valor. Lo más terrible fue un día, que hablábamos del desierto. Y ella tuvo el acierto en clase de geografía. De contar cuándo venía, en su largo recorrido. Juana hablando de corrido, y mirando a todo el curso. Nos dijo que en el transcurso, de un gran desierto florido. El curso que explotó al tiro, todo de vuelta, de risa. Parecía el chancho en misa, yo helado que solo miro. Ella me mira y sonrío, su pena me llega al puerto. Entonces que me despierto, y me paro de inmediato. Y le grité sin un dato, hay flores en el desierto. Miré al profe de lado, pa' confirmar si este acto. Escaso de tigno y tacto, tenía buen resultado. Nos miré muy concentrado, nadie en el curso ni chista. Después nos pide unas pistas que avalen lo acontecido. Que hay un desierto florido, y que se vea a simple vista. Se me prende alguna tecla, en ese preciso instante. Y caminé pa' delante, como Mahoma a la Meca. Iré pa' la biblioteca, salir de la ceguera. Vaya con su compañera, me respondió el profesor. Que me hizo un gran favor, aunque flores no existieran. Estuvimos cualquier rato, buscando en enciclopedias. Y hablando con doña Ofelia, que nos daba algunos datos. Yo nadaba como pato, en laguna limpia y sana. Los dos solos con la Juana, como dos niños perdidos. En un desierto florido, de la región de Atacama. Nos dimos un gran abrazo, con un cariño sincero. Ay, yo casi me muero, pero fuimos cual balazo. A solucionar el caso, y presentarle las pruebas. A todos los saco de peras, que pensaron que mentía. El desierto se teñía, en algunas primaveras. El lucho que se arrepiente por reírse de Juanita. Ella se ve más bonita, levantando bien la frente. Gracias, Josieta Mariente. Qué bueno que nos salpamos. Dijo tomando mi mano, y todo me importó mucho. Le dije te quiero mucho. Aunque yo no soy tu hermano. Este poema está escrito en décimas. Si ustedes cuentan, cada estrofa tiene diez versos. Ahora vamos a ver qué dice cada uno de ellos. A ver, Sofía Estalles va a leer Calladita, el número uno. Javiera, el número dos. Luciano, el número tres. Ana Sofía, el número cuatro. Ágata, el número cinco. Valentina, el número seis. Mariel, el número siete. Javier, Agüero, el número ocho. Fuentes, el número nueve. Y Trinidad, el número diez. Lo van a leer. Profe, ¿es el que tiene el número o el primero, el primero? El primer, donde dice, una nueva compañera llegó de un país vecino. Ese es el uno. ¿Qué es? Solamente esa estrofa vas a leer. Y me vas a decir de qué trata esa estrofa. Solamente la estrofa que tienen que leer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 El trozo número 2. Javier, ¿de qué habla el trozo número 2? Que él dice que pasaste mucho, pero hay cosas que no recuerda, pero todavía se siente acuerdo y se acuerda de un Lucho que le hacía zancadilla por ser morena. Ya. Entonces, el trozo número 2, ya la planta recuerda a Lucho, un compañero que molestaba a Juana por su origen. Ya se nos troja 2. Recuerda a Lucho, un compañero que molestaba a Juana por su origen. Y a Lucho, la 3. ¿Qué dice? Siempre se reían de ella y eso que era muy linda, al menos para la pinta, al menos para su pinta. Y empezó a defenderla de la magia y el honor. Y a su compañera Ebanco y su producto de su gran valor. Ya. El trozo número 3 dice que el hablante la encuentra linda y comienza a defenderla de los niños que la molestan. De los niños que la molestaban. Cuando hablamos de mi libro, el hablante uno coloca solamente una H. Ya sabe que es hablante. Ya. El hablante la encuentra linda y comienza a defenderla de los niños que la molestan. Todas tienen 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 la molestan. Ah no, Sofía, que te tocó fácil. Que lo más terrible fue que un día, que hablaban de desierto en la clase de geografía, ella contaba cómo veía en su largo recorrido un gran desierto florido en todo su recorrido. Ya. Entonces, trozo número 4, Juana le cuenta el curso que ella vio el desierto florido. Cuando hablamos de desierto, vimos solamente tierra, arena, entonces la del resto fue raro. Y se rieron porque en el desierto no hay nada, no existe nada. Entonces ella les cuenta que vio el desierto con flores. Por eso se rieron de ella. Entonces las trozo 4, Juana le cuenta al curso que ella vio el desierto florido. ¿Valentina está anotando o no? ¿Sí? Ya va Gata, vamos con las 5. Dice que se le prendió alguna furia y caminó para adelante como Mahoma a la América y le dijo al profesor que irá para la biblioteca para salir de la cagüera. Ya, pero te fuiste para... No, me hiciste las 7, Agata, y yo te dije las 5. Dice el curso que explotó al tiro. Estamos en la página 117, Agata. Dice el curso que explotó al tiro, todo es de guata de risa. Parecía chancho Misa. Del lado que solo miro, ella me mira y sonría. Su pena me lleva al cuerpo, entonces en el desierto. Y me paro de inmediato y le grite sin ningún dato a las flores en el desierto. A ver Agata, ¿qué quiere decir esa trozo? Que el curso se reía sin parar de ella y ella miraba y sonrió como su pena dentro y la llevó al niño. Y después el niño le gritó al curso hay flores en el desierto. Ya, entonces en la 5 el curso se reía de ella. Ya, y el hablante para defenderla afirma que sí existe sin tener conocimiento. Ya, no tenía idea si era verdad o mentira, pero él dijo sí existe. Entonces en la 5 el curso se reía de ella y el hablante para defenderla afirma que sí existe, pero sin tener conocimiento. Uy, se me estamos quedando sin tiempo chiquillo, que rápido ya está. Ya, Valentina. Dice, miré al cofre del lado para confirmar ese acto escaso. Nos mira muy concentrado. Nos mira muy concentrado. Nadie en el curso habla. Después nos piden unas pistas que avalen los... ¿Qué? No, pero ¿de qué se trataba ese estrés o Valentina? De que el niño miró al profe para el lado para confirmar un acto. Ya, muy bien. Y los veía muy fijamente. Ya. En los 6. Entonces, el hablante mira al profesor esperando esa aprobación. Esperando que el profesor le ayude a que sí. ¿Ya? Y el profesor afirma que Juana está en lo correcto. ¿Ya? Ya. Entonces, la 6. El hablante mira al profesor esperando. La aprobación que sí les diga que hay flores en el desierto. Mariel, ¿qué dice la 7? Yo era la 8, profe. No, la 8 la tiene Javier. Ya. Entonces, que el niño iba hacia la puerta y con la niña para ir a buscar pistas. Si había flores en el desierto. Claro. Entonces, el hablante pide ir a la biblioteca a buscar información. El profesor lo autoriza, pero tiene que ir acompañado de Juana. Javier, vamos con la 8. ¿Está Javier o no? ¿Está Javier o no? ¿Está Javier o no? ¿Está Javier? ¿Está Javier? Y ahora Mara, ¿qué dice la 8? ¿Qué hizo el hablante y Juana? Gracias. ¿Qué, profe? ¿Tú habías visto el estrozo 8, no es cierto? Sí. ¿De qué trataba? Que el niño fue con la niña a buscar información en las enciclopedias y después fueron al desierto Florida. Hasta que encontraron... Ah, y una señora les daba pistas. Claro. Entonces, nuestro número 8, el avión que está en la biblioteca, el fenómeno del desierto Florida. ¿Qué hicieron una vez que tuvieron ese ensayo? ¿Qué hicieron, Matías? ¿Cuándo tuvieron la información? ¿Dónde fueron? Matías, ¿cuánto lo entendiste o no? Bien, entonces, muy emocionados, la 9, muy emocionados van a la sala a mostrarle al curso la información que recogieron. Ya, Trinidad, la 10, ¿qué dijo? Que se trata de que él se arrepiente mucho de reírse de ella y le dijo que ella era muy bonita y que él la quería aunque él no fuera peruano. Ya, claro. Ya, claro. En la 10, el lucho dice que se arrepiente por tratar mala zona y le pide disculpas. Y el hablante le confiesa sus sentimientos a la misma. Gracias. 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 Sí. A ver, Luciano, ¿por qué se reían de ella los niños? Porque era peruana, era morena, y al final se reían más porque contaban que ellos no querían ser real. Ya. ¿Y cómo valoraron después a la niña? ¿De qué forma, Javier Hernández? Arrepintiéndose. Ya. ¿Y de qué se arrepintieron, Sofía? De haber burlado, de haber, no. ¿Se arrepintieron de burlarse de ella? Ya. Claro, porque se burlaban por su aspecto físico. Ese es el problema que había acá. ¿Ya? Agatha, ¿tú crees que los chilenos somos discriminadores? Un poco. Un poco. ¿Por qué un poco? Porque yo he visto a alguna en la calle que pasa alguien de color y se burla así como que mira, se debería ir a su país, es negro, no debería estar acá, todas esas cosas. Ya. Claro, esa es una de las formas, o muchas veces todo lo contrario, lo ignoran. No. ¿Y tú qué crees, Amaro? No. ¿No has visto? Parece que Amaro hoy día tiene tutito. Siempre participa, pero hoy día está con puros no sé. Amaro. Amaro. Te levantaste tarde. Ya, vamos a ponernos, vamos a terminar este poema en la clase siguiente porque no alcanzamos a completar todo. ¿Ya? Los que nos han enviado su autobiografía, háganlo rápido. Valentina, ¿la enviaste? Ya, pues vamos apurándonos. ¿Ya? Me llegaron varias, pero no todas. Tengo seis. Ya, chiquillos, nos queda menos de un minuto. Nos vemos en la próxima clase, que tengan bien. Revisen, revisen el poema y escriban bien qué trata cada estrofa. ¿Ya? No la repitan, sino que es un resumen. ¿Ya? Solamente la idea la van escribiendo. Ya. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Gracias.